hola hoy vamos a ver cómo activar el bloqueo de la pantalla de tu walkman sony nv a 100 series para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y aquí vamos a entrar entrar en la pestaña seguridad y aquí tenemos bloqueo de pantalla en este momento ninguno y aquí podemos decidir si queremos desbloquear por deslizar la pantalla hacia arriba con el uso de un patrón pin o contraseña pues vamos a elegir un pin hay que introducir el pin pulsamos el siguiente confirmamos listo podemos volver y bloquear y para desbloquear hay que deslizar la pantalla introducir el pin confirmar y todo va a funcionar sin problemas es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y y y y